Mi saco tiene un team que está buscando el regalo de aquí, tiene un otro team que ayer en la noche tiene gente de Mardugata, esconde huevo, ya temprano está aquí para atrás a ver, nos dijo que hay amor que está atrás de aquí también, y juntos nos da 13 alegría en el corazón de cada uno aquí en Naruba. Quiero, y no olvidar, aquí va el team completo, me quiero pedir un fuerte aplauso para el team completo de Luis Luna, por favor, un fuerte aplauso. Hoy día completo, leo de parte escondimiento de huevo, no estábate en termos de calentá, y Luis por poco haja en su auto quebrado ahora chando, anunciado con una bola arriba justo de auto, entonces Luis no tiene huevo de su mano, Luis ha decidido correr, subir y cerrar a escondir huevo, y dice que miren, no va a quebrar su huevo de auto. Entonces, Luis, gracias también, agradeciendo también a Narvan Gil de más noticias, que seguro, seguro, acá por todos los momentos bonitos aquí, el hallazgo de huevo de oro, no se vea la imagen donde estamos de drone shoot de más noticias. No es Luqui, Luqui. Mi te quiere, no se me se crea, dice Blondita, me contaba de Teo en 3 días. Lalo, Lalo, el fotógrafo. Ahora me lo es Luqui. Ah, Luqui. Luqui, uno no se vea, Juan, que fue 3 años, ni tanta gente con esa cosa. Luqui, atención Luqui, uno sabe por 3 años. Luqui. 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 Me at Granawa. . Gui parar. Put the firemunk is such an issue. laufen suite. Luqui. ¡Luke! ¡Saga el papel! ¡Saga el papel!